Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Aplicar la reforma constitucional en materia penal en todo el país a pesar de su complejidad y de manera coordinada a federación y estados perseguir y castigar los delitos es la base para lograr un México en paz señaló en Morelia la procuradora general de la república Arely Gómez González Sabemos que su implementación es compleja por lo que a pesar de que se realizaron las reformas legales a efecto de permitir, de emitir legislaciones únicas en materia procesal penal de justicia alternativa y de ejecución de penas la exigencia ahora es el trabajo homologado de los operadores del procedimiento penal acusatorio Al encabezar la primera sesión ordinaria 2015 de la Confederación de Procuradores de Justicia que se lleva a cabo en la capital michoacana con la presencia de los procuradores de los siete estados de la región occidente Gómez González delineó los retos que tiene el país con respecto al crimen Para Cuasar TV, Sandra Saenz A trabajar en un marco de federalismo de cara a los desafíos que enfrenta el país convocó la procuradora general de la república Arely Gómez González a los gobiernos estatales y sociedad en general al clasurar en Morelia los trabajos de la conferencia de procuración de justicia Es trabajar en el marco de un federalismo de cara a los desafíos a los que nos enfrentamos significa unificar normas, protocolos, manuales, tecnología, intercambio de información, capacitación, leyes que nos permitan tener mejores resultados En este marco Arely Gómez detalló que no se claudicará hasta encontrar los mejores resultados en materia de seguridad en la transición que vive actualmente el país ante el nuevo sistema de justicia declaración que fue respaldada por el procurador michoacano Martín Godoy Castro Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con una marcha que partió de varios puntos de la capital michoacana integrantes del Frente Cívico Social recordaron a los normalistas de Ayotzinapa a seis meses de su desaparición La manifestación que fue orquestada por integrantes de los sindicatos y organizaciones sociales que conforman el Frente, principalmente la CENTE también tuvo como objetivo la toma de las instalaciones del IEM y el INE Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV La justicia no se debe mediatizar, sino ejecutar señaló Daniel Moncada, coordinador estatal del Movimiento Ciudadano al referirse a la declaración del procurador de justicia Martín Godoy Castro sobre los dos procesos que aún siguen abiertos contra Hipólito Mora A nosotros lamentamos esta declaración del procurador porque se hizo de manera expresa, se les convocó a ustedes a una rueda de prensa con carácter de urgente Nosotros consideramos que la justicia no se debe de declarar ni se debe de mediatizar Si él tiene dos procesos en contra de Hipólito Mora como procurador pues tiene entonces que ejecutarlos y en todo caso tiene que solicitarle un juez En rueda de prensa, Daniel Moncada, además de defender a su candidato a diputado federal por el distrito 12 dio a conocer cinco propuestas ciudadanas entre las que destaca la titulada Tú lo pones, tú lo quitas misma que con la renovación del mandato permitirá quitar a los funcionarios que hayan sido electos y no cumplan con los lineamientos de su mandato Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con un despliegue de elementos del ejército mexicano policía federal y estatales así como marcos de seguridad y perros adiestrados en la detección de explosivos y droga fue brindado un hotel del sur de Morelia donde se llevó a cabo la conferencia de procuradores de la región de Occidente Por la banqueta, por favor Por la banqueta, por favor En esta reunión que estuvo encabezada por la Procuradora General de la República Arely Gómez González Se contó con la presencia de los encargados de la seguridad de siete entidades También estuvo presente con un tono de camuflaje el excomisionado para la seguridad de Michoacán Alfredo Castillo Cervantes Para Cuasar TV, Sandra Saenz Un monto total de 69 mil pesos en efectivo y equipo de cómputo fue el botín extraído por los amantes de lo ajeno la madrugada de este jueves de la preparatoria Santo Tomás Moro de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia El atraco fue reportado alrededor de las 5.45 horas en la preparatoria situada en el inmueble 62 de la calle Itaximaroa de la colonia Félix Sireta por una de las empleadas del lugar que llegó a las instalaciones y descubrió que el vigilante de una empresa de seguridad privada estaba golpeado y amarrado por lo que de inmediato dio aviso a los directivos de la UBAC El vigilante quien declaró que varios sujetos armados ingresaron al lugar y tras amagarlo y golpearlo se llevaron el botín fue canalizado a un hospital particular a recibir atención médica mientras los directivos de la institución educativa acudieron a presentar la denuncia penal correspondiente Para Cuasar TV, Sandra Saenz Con una inversión aproximada de 2 millones de pesos el Ayuntamiento de Morelia entregó apoyos económicos y maquinaria a 180 personas de diversas comunidades del municipio Y el día de hoy se entregarán 154 créditos con una derrama superior a los 4.3 millones de pesos Con el apoyo de una caja popular, Cifinancia y otras instituciones bancarias a través del programa de financiamiento compartido se brindaron 154 créditos económicos por un monto superior a los 4.3 millones de pesos a ciudadanos para la creación de pequeñas empresas Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV Cuasar TV, las noticias de Michoacán